A ver, Yoshi, a ver que nos tienes guardado, eh Que temazo, tío, eh Es que no puedo, no puedo leer el texto mientras estoy escuchando el puto temazo de fondo, tío Me centro No puedo Hola a todos, soy Yoshida, productor 16, vale Ha pasado dos meses de lanzamiento del juego Y tenemos mucho feedback El equipo de desarrollo ha estado viendo vuestros streams y vídeos Vale, viendo lo que la gente piensa del 16 Dice que es un placer ver tantas reacciones diferentes Porque han puesto mucho interés, ¿no? En crear el juego Quieren expresar su gratitud Y van a lanzar un update gratuito hoy Vale Oye, ¿de verdad pretenden que me importe una mierda lo que dice Yoshida con la música que están poniendo de fondo, tío? O sea, ¿de verdad pretenden que me importe una puta mierda lo que están contando? ¿Quién ha pensado montar este vídeo, tío? Ponme un tema más tranquilo, joder No me pongas uno que me invite a bailar Es que... Vale, hay dos partes en el update ¿No? Skins para el arma Vale Vale Vale, o sea, puede ser para cualquier arma que tengas en el equipo Con la skin de la que más te guste Una gilipolleza esto Vale, trajes extra para Torgal, Ambrosia y Joshua Y Jill Vale Vale, vale, vale La segunda parte del update Vale Vale Vale, o sea, sale ya Sale ya Vale, está bien No es un update especialmente brillante Pero, ok Gracias, Yoshida Para los que vayan a jugar por primera vez Van a presentar la oportunidad para hacer algunos cambios menores Basados en el feedback que han recibido Como nuevas opciones de control Y más Vale Vale, ok Está bien esto Vale, como os comento anteriormente Hemos visto un montón de opiniones y reacciones De la comunidad al 16 Pero una cosa que queríamos hacer particularmente Vale La gente quiere ver más de la historia de Balistea Y sus habitantes Para pasar más tiempo con sus habitantes Vale Vale, para ello vamos a crear dos DLCs de pago Buah ¿Los DLCs de qué pueden ser, gente? Me encantaría Es que seguramente va a ser uno con Joder, es que no sé si se puede decir todavía Porque han pasado meses de la cero del juego Pero Claro Es complicado, tío Me encantaría uno Que fuera una precuela con Cid O sea El pasado de Cid Estaría de puta madre, tío Con lo que ha encantado el personaje Y la voz que tiene De Ralph Finnerson y tal Una precuela con Cid Sería la hostia Haría uno de Cid Otro de Jill Jill cuando está captiva Cautiva Sería la palabra realmente Cautiva Y otro de Cid, tío Yo lo haría de esos dos personajes Sinceramente Leviathan no lo veo Porque Leviathan es un personaje Que se menciona en el lore Como el icon perdido Pero no tiene por qué salir Como personaje o persona No es necesario Tampoco estaría mal uno de Bahamut De Dion No estaría mal uno de Dion La verdad A ver Del 15 sacaron DLCs De los personajes principales Porque recortaron contenido Quitaron lo de Pronto Ignis y Gladiolus Y luego sacaron el Tocho Que es el del villano Que es el de Ardyn Barnabas de los villanos Es el menos desarrollado El que más potencial tiene Y menos aprovechan Porque lo rushean muchísimo La pregunta es ¿Interesa tanto Barnabas Como para hacer un DLC de él? ¿Ha calado tanto Barnabas? Yo creo que el que más ha calado Es O la que más ha calado Es Benedicta Entonces A ver Es que el pasado de Zid Cubriría Benedicta Y cubriría muchas cosas En verdad O sea Va a haber uno de Zid seguro Va a haber un DLC de Zid Pero 200% seguro Es el personaje del juego Que más ha gustado en general Más que Clyde Más que todos los demás 100% La cosa es Si Jill tiene fuerza Para hacer un DLC Que para mí sí la tiene Por eso me parece que está bastante bien O ¿O qué? Daos cuenta Los DLCs del 15 duraban dos horas Cada uno más o menos No eran muy largos Dos, tres horas A lo sumo Eran Una mazmorra Un boss Y poco más Pero claro Hay que tener en cuenta Que eran contenidos recortados Entonces No sé A ver qué tal Yo entiendo que saldrán Para el año que viene Quizá uno a primeros de año Una que va Es que con el 7 de Rebirth No creo que coincidan los DLCs Igual Mediados de año Un DLC Y final el otro No sé A ver que me cuenta Ahí está Ahí está Finalmente Aunque el 16 ha salido Especialmente en Play 5 Somos conscientes De que muchos Habéis pedido Por la versión de PC Así que Cuanta más gente juega este juego Mejor Porque el juego es La polla Tío Entonces De verdad Este juego está Hecho para que lo juegue Cuanta más gente mejor La historia es tan buena La banda sonora El combate Es todo tan Bueno todo no pero Es casi todo tan 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 bueno Que creo que el hecho de dejarlo En una plataforma solo Es estúpido Entonces Me alegro de que salga en PC Evidentemente Y ojalá salga también en Switch 2 O en la siguiente Switch Vaya Y en Xbox Tío Ojalá Pero bueno Por lo menos sale en PC Que una vez esté en PC Ya llegan mucha más gente Y evidentemente Va a haber mods Y va a haber cosas Y de todo Así que Fantástico De hecho De hecho Ha tardado mucho Pero ese anunciar Sí que el 7 Remake ¿No? Ha tardado mucho menos Tío Espero dar más información Del DLC Que está por venir Y la versión de PC Antes de final de año Tokyo Game Show No creo Suena más a Game Awards Esto No creo que en el TGS Que salen dos semanas Bueno Es en nada ¿No? Dos semanas Tres semanas Lo veo más para los Game Awards Que son en Diciembre Me cuadra más en Diciembre Game Awards Decir algo más Si no se hubieran guardado esto Si no se hubieran guardado esto Para el TGS Yo creo Pero No sé No creo Ni de coña Que el juego Salga en PC En Enero O sea Este juego Va a tardar Mínimo 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 Medio año más O sea No creo que esté Ya tan avanzado Como va a sacarlo En Enero Igual para Aniversario Para Julio Con un año De margen Puede ser Daos cuenta De que A primeros de año El lanzamiento fuerte De Square Enix Es el Rebirth Primer DLC Junta lanzamiento de PC En Junio Guardad mensaje Mira loco Y para ser más Lo que haría Square Enix O sea Para ir más en sintonía Con la Square Enix Actual El DLC Saldrá exclusivamente En Play 5 En el momento En el que el juego Salga en PC El juego base Que te juegas Acacen un Yuffie Que te juegas Acacen un puto Yuffie Y te dan Una versión incompleta En una plataforma Y una versión Con el contenido extra En la otra Son así de subnormales Son así de hijos de puta En Play 5 Con el DLC Y en PC Sin él Vamos a ver Es que Es que Piensa mal hacer De rasgo En Square Enix Tío Grande Yoshida Coño Un aplauso para Yoshida Que es el tío Que está salvando El RPG Coño Me cago en Dios Grande Me parece surrealista Que haya pasado Ya dos meses Del 16 Y que estemos A medio año Del reviso O sea No Tiene Ningún Sentido La verdad Hay un trailer Del update A ver Cuidado El trailer Contiene Spoilers menores De Final Fantasy 16 Free Update Showcase Spoilers menores Que me van a enseñar aquí Skins Default Vale Blancanieves Default Buff Buff El de Torgal es la polla El de Torgal es la hostia Vale Hostia Spoilers menores Menores tampoco Menores tampoco Joder Ese plano me ha sobrado También te digo A mi me da igual Porque me lo he pasado Pero ese plano estaba de más Ese plano estaba un poco Que además no aporta nada El plano Si me dijeras que aporta algo Pero no aporta nada Está por tocar la polla Básicamente Pero vaya A ver El traje de O sea La skin de De Torgal Es la polla No entiendo La skin de Jill Por cierto No entiendo la skin de Jill O sea El burn black no está mal Pero Jill pone la default Y luego En Snow White Te la ponen Que solo se ve Esto Ponme la de cuerpo entero Para ver el traje O sea No se ve nada Digo yo que Normalmente se pone un plano En el que se vea el traje Esto es la polla Esto es la polla Y es un spoiler Pero no es una polla Buah Este tremendo Y lo del arma En fin Es un poco que Teniendo en cuenta Que las armas Son lo que son O sea Está en el primer frame El traje Ah Cierto es Cierto es Cierto es Pero igualmente Joder Si haces un zoom in Pónmelo bien A mi este DLC O este parche O lo que sea Me sube la polla Evidentemente Ya he pasado el juego No voy a jugarlo Porque tenga Clive Un arma Con una skin distinta Pero los DLC Pues evidentemente Me los jugaré Cuando salga El de Zid Que va a haber un Zid 100% seguro Ya os adelanto Que va a ser Goti 2024 Da igual lo que salga En 2024 El DLC de Zid Va a ser el Goti O sea Con que sea igual de bueno Que Zid en el 16 Es que Que puede salir El año que viene Que sea mejor que Zid Siendo el protagonista De un juego O de un DLC Nada Que sea mejor que Zid